Hola a todos mis pequeños artistas y vamos a pintar a Sony pero con acuarela Lápices de acuarela, son lápices normales como lo que tenemos en casa Pero dicen acuarela, así como ese que les muestro en pantalla Entonces dibujamos a Sony como lo hacemos de costumbre Yo sé que ustedes lo saben hacer muy bien Y lo pintamos con nuestros lápices de acuarela Recuerden que deben decir acuarela Una vez que está pintado, lo vamos a hacer un poco más clarito de lo normal Tomamos el pincel, lo mojamos, no enchumbado Simplemente lo mojamos, escurrimos el agua en exceso Y empezamos a pasar el pincel Y allí ocurre la magia Vean que el pigmento empieza a soltarse en la hoja Y luego que terminamos de pintarlo Vamos a lavar, quitarle todo ese azul Y vamos a pintar otro color En este caso es el amarillo Y vamos a pintar su trompita y su barriguita Una vez esté seco ese azul Ya podemos volver a colorear Pasarle nuestros colores de acuarela Pero tienen que estar secos porque si no se daña el dibujo Se daña el papel Entonces lo coloreamos nuevamente Así como lo hice Y le pasamos nuevamente el pincel húmedo Para que ese azul quede mucho más intenso Y mientras vamos haciendo esto El amarillo del hocico y la barriguita se va a ir secando Para darle más tiempo vamos a pintar los ojos de verde Y vamos a colocarle los ojitos negros a Sony Colocamos el lápiz Luego el pincel húmedo Y así damos tiempo a que se seque el resto de lo que tenemos Como ya está seco el amarillo de su hocico Yo coloqué un amarillo un poco más oscuro Puede ser un marrón o un mostaza Solamente pinté la parte baja de la boca de Sony Y la parte baja de la naricita Un poquito Colocamos el pincel húmedo Lo pasamos y esperamos que seque Mientras esto seca Vamos a pintar las otras partes De nuestro dibujo de Sony Como la parte de los ojitos La naricita Si nos queda pigmento en el pincel negro Aprovechamos y pasamos un poquito más por los ojos Vamos a pintarle las orejitas Y con las manitos Solamente lo remarqué Las líneas Y le pasé el pincel Sin pigmento Sin ningún tipo de color Simplemente lo pasé Y dio como un color suavecito En las manos de Sony Vamos a hacerle la boca Con negro Recuerden que todo esto es con lápices de acuarela Deben decir acuarela Un par de líneas En la parte verde de Sony De los ojos de Sony Y bueno Yo quería que quedara muy muy azul Entonces como ya estaba seco el dibujo Empecé a ponerle más color Le puse un poco de negro en el entrecejo A pintarlo completo Y le coloqué un poquito más de agua al pincel Y volví a remarcar Para que se viera muchísimo más azul Sabemos que Sony Renace de las cenizas Entonces yo quise colocarle un fondo gris Así que busqué mi color negro Y empecé a rayar todo el fondo Clarito Miren que lo hice muy clarito Y bueno Otra vez Limpiamos el pincel Lo escurrimos Y empezamos a pintar Como el color es de acuarela Entonces simplemente Con mojar el pincel Y colocarlo Él da este efecto Y activa todo el pigmento Yo sé que a ustedes Le va a quedar muchísimo mejor Una vez que esté listo Esperamos que seque Colocamos el nombre de nuestro dibujo La fecha que hemos terminado Y nuestra firma Nuestra firma de artista Y aquí tenemos A nuestro Sony en acuarela Hasta el próximo capítulo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!